Estamos cerrando las dos jornadas que hubo de las Olimpiadas Municipales Estudiantiles. Es el primer año que se realizan y por suerte han pasado más de 2.000 chicos que participaron de las diferentes escuelas, tanto públicas como privadas. En esta instancia, alrededor de 30 instituciones participaron muy contentos con el comienzo de esta actividad que esperemos que perdure en el tiempo. Los chicos que ganan cada una de las disciplinas, tanto fútbol como básquet, fútbol playa, entre otras actividades, van a poder realizar un viaje a Mar del Plata con los amigos con los que participaron. Así que muy contentos de poder promover el deporte junto a las instituciones educativas del distrito. Lo más importante es compartir con otras instituciones durante todo un día acá. Ya está la segunda jornada y bueno, tener un premio para cada institución, tener un premio que vamos a ir la semana que viene a Mar del Plata con los ganadores de cada disciplina. La verdad que es algo muy lindo para que los chicos tengan una vivencia, aparte de lo que están disfrutando en cada una de sus instituciones, tener esta posibilidad que el municipio brinda esta actividad deportiva. Está bueno porque conoces a chicos de otro colegio y podés poner en práctica todo lo que estuviste viendo en el colegio. Aparte que no somos de la isla, es muy lindo poder venir a conocer otros colegios. Está bueno, está bueno, está bueno. Mucha competición. Está bien, está bien cuidada dentro de todo. Está muy buena la experiencia. Bien, me gusta el deporte que hay y todo. Tenés contrarios así de otros colegios y podés participar, todo. Está bueno, todos los años participamos en los torneos de fútbol y eso. Está bueno.